¿Qué es la cocina de la Ribera? Estamos todos los días con el mercado, vamos por las mañanas, cogemos lo que haya y con eso hacemos el menú. Estamos siete cocineros en la cocina y cinco personas fuera. En total en Mina trabajan 15 personas para dar 30 comensales. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!